El 1 de julio del 2018 acudimos a las urnas a manifestar nuestra voluntad sobre quién queríamos que nos representara en la presidencia de la república. Nos dieron una boleta como esta. El Instituto Nacional Electoral, luego de que miles de mexicanos y mexicanas contaran nuestros votos, informaron sobre el resultado y el Tribunal Federal Electoral lo validó. El periodo de mandato fue 2018-2024. Tanto el INE como el TRIFE son dos instituciones resultado de una larga lucha de hombres y mujeres valiosos que incluso dieron su vida por la libertad y la democracia. Hoy, desde la presidencia de la república, con el apoyo de Morena y sus aliados, se pretende violar la voluntad que ya expresamos hace poco más de tres años. Bajo el disfraz de la figura de revocación de mandato, se hace campaña con recursos públicos que provienen de nuestros impuestos. Se viola constantemente la ley y se miente a los mexicanos diciendo que el pueblo quita y el pueblo pone, cuando en la realidad es el presidente López Obrador quien está obsesionado por aparecer nuevamente en la boleta electoral. Esta simulación tiene como uno de sus propósitos regresar a las elecciones organizadas desde el Ejecutivo Federal. El presidente traiciona la democracia y traiciona a quienes genuinamente creyeron que con él estaríamos mejor. Como muchos de ustedes, yo estoy segura que López Obrador es el peor presidente de la historia de México. La corrupción, la inseguridad, el colapso de la economía y la salud, el odio diariamente sembrado para dividirnos a través de la descalificación a quienes pensamos diferente, son la constante en este gobierno que ha demostrado su ineptitud. Por eso, mi llamado respetuoso a no participar en la farsa a la que está convocando López Obrador y sus aliados. Exijamos de que haga su trabajo y que cumpla con lo que prometió en campaña, que gobierne para todas y todos, pero especialmente preparémonos para la movilización social. Primero, acudamos a la marcha pacífica convocada por distintas organizaciones de la sociedad civil este 3 de abril a partir de las 11 de la mañana para exigir un gobierno para todas y todos. Segundo, estemos atentos a defender las instituciones democráticas de los embates que se van a intensificar en los siguientes meses. No podemos por ningún motivo permitir la instalación en México de una dictadura. Tercero, construyamos juntos una alternativa para el 2024 y busquemos la reconciliación con quienes hoy están decepcionados de un gobierno fallido. Demostremosle al presidente que mientras él promueve, él divide y vencerás, las y los mexicanos que amamos nuestro país, luchamos por un solo México donde quepamos todos, donde la pluralidad no sea criticada, sino sea un derecho que tenemos las mexicanas y los mexicanos. ¿Cómo están amigos? Excelente sabadito. Bienvenidos a la red de información digital. Oigan, mucho material esta semana, impresionante, me gustó mucho. Está todavía en esta metamorfosis el canal. Si se dieron cuenta, ya tenemos mucha programación. Estamos ajustando y algunos programas van a mejorar. La que está excelente es Adriana Gávila, los lunes a las 18.30, cambiando la ecuación. Una entrevista. No, 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 no. La verdad, la de Gustavo Madero me gustó mucho porque yo no soy fan de Madero, pero qué puntual la forma en que contestó. No, 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 de verdad me gustó mucho. Y tiene a Naranjo el dirigente del PRD este lunes. Me parece, me parece que por ahí va. Todavía no estoy muy seguro hasta ahora que estoy haciendo el video, pero me parece que va a estar así el día lunes. No se lo pierdan. Seguramente va a estar él o alguien más porque había como tres programados. Luego tenemos cena de grillos. Va a estrenar una entrada que hizo Berman y una salida. El video promocional está padrísimo. No se lo pierdan. Estrenamos este martes esta nueva vestidura. Les va a gustar mucho. Miércoles, los más buscados, bien consolidado. De verdad que no se lo pierdan. Están llevando a muchos opinólogos que no habíamos nosotros considerado, no habíamos metido. Y ellos los están convocando. Además, Hugo y Octavio muy puntuales. Los jueves, Fernando Galindo, aunque tuvo muchos problemas con su audio, su invitado, todavía están haciendo entrevistas a distancia y dependen del internet y todo. Pero la verdad es que el contenido es muy bueno. Digo, hay inclemencias de la tecnología, pero de pronto hay que entender también por qué hacen entrevistas a distancia. Pero prepárense, porque Fernando Galindo viene con un nuevo programa y va a estar ya presencial, ya no los van a hacer en línea, no van a estar... Y sale a las calles. De verdad, ya vi el piloto. Me sorprendió, de verdad, un Fernando Galindo que no habíamos visto en las calles. En las calles haciendo análisis y platicando con la sociedad. No, no, no. Les va a encantar. Y en una de esas ustedes les caen donde graban, porque va a estar muy bueno. Muy, muy bueno. No se lo pierdan. Ya lo vamos a anunciar. Este programa va a ser los sábados. Y yo esperaba que empezara este sábado, pero creo que va a ser el sábado próximo. No sé, todavía a esta hora estamos poniéndonos de acuerdo con Fernando. Y finalmente, entrevistas. Entrevisté a la candidata, precandidata del PAN en Oaxaca, Nati Díaz. No se pierdan la entrevista. Es una técnica que estamos haciendo. Estoy en las calles. En las calles también. Ya no es a distancia, ya no es el Zoom. Estoy en vivo con ella en las calles, en medio de la sociedad, en medio del bullicio de nuestra sociedad que está regresando. Y con un escenario espectacular que es las calles coloniales de Oaxaca. No se lo pierdan. Es increíble la entrevista. Es una técnica de cine que estamos haciendo desde que empieza a rodar la filmación hasta que termina. Y me gustó mucho. Además, no es una entrevista que me haya pagado ni nada. Y entonces le pude preguntar lo que se me pegó la gana. Llega un momento en que sí está medio incómoda. Y pues fue muy orgánica. Gracias de verdad por todo su apoyo. Ahora sí, después de tanto rollo, vamos rápido a varios puntos. Ay, 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 ay. Terminas y te vas. A las calles 3 de abril. Hashtag que este está utilizando, que es lo que se está promoviendo. Terminas y te vas. Terminas y te me largas. Como cuando le dijeron a Fidel Fox en aquel entonces que, este, que bueno, pues aquellos que son anticomunistas, pues lo celebraron en esta actitud de Vicente Fox. Aquellos que son más moderados se les hizo algo muy fuerte para ser un mandatario. Pero al final de cuentas, cuando revisas la historia por la que ha sufrido este pueblo, pues la verdad es que fue un acto de justicia lo que hizo en aquel momento Vicente Fox. Sin duda, sin duda. Si hubiese sido un mandatario que respeta a su pueblo y esto, bueno, pues hubiera sido diferente. Pero bueno, creo que alguien hizo justicia por los cubanos cuando le dijeron comes y te vas. Bueno, pues así le están diciendo a Obrador. Terminas y te vas. Una movilización que se está convocando, que comenzó hace dos meses. Después de aquel Space Histórico comenzó ya a manejarse la convocatoria para el 3 de abril. Y desde entonces se han estado movilizando ciudadanos en general, en todos lados, organizaciones, como el caso de Adriana Dávila que dice, salgan a las calles. Y muchos otros han estado diciendo, salgan a las calles. Yo quiero decirles que siempre he estado en este canal, muy puntual, convocándolos a que no se queden pasivos. A que participen donde ustedes quieran, donde ustedes decidan, donde a ustedes les dé la comodidad de participar. O sea, se trata no solamente de estar quejándonos, pero estar ahí en la flojera. Muchos ni siquiera fueron a votar ahora que López Obrador fue electo y se llevó 31 millones de votos. Pero se quedaron más de 40 millones sin ejercer. Si hubiesen salido, a lo mejor López Obrador no hubiera sido presidente y no tuviéramos el desastre que tenemos. Muchos son apáticos de participar y por eso hemos insistido. Participar, participar y participar activamente en donde nos sentamos como eso. Donde usted quiera, organización que a usted le guste, el líder que a usted le guste, donde usted se siente identificado, salga y participe. Lo importante es participar, no ser un ciudadano pasivo. Se está convocando para este 3 de abril en una marcha masiva. Déjenme ver los flyers. Voy a pasar a ellos de inmediato. Marcha Nacional 3 de abril inicia a las 11 de la mañana. 11 de la mañana y va a estar en diferentes ciudades del país. Así que es importante que estén pendientes. Hay protocolos de seguridad. Déjenme ver si lo puedo poner por aquí el protocolo. Tengo que guardar alguna imagen. ¿Qué bolas me estoy haciendo? Ahí está. No, no es este el protocolo. Ahí está el protocolo. En este momento estoy cambiando al protocolo. Ok. Y vamos a leerlo. Protocolo de seguridad para la marcha del 3 de abril. Identifica a las organizaciones y grupos convocantes. ¿Con quién más o menos te enteraste y con quién estás afín? Pues para que tengan una identidad y de pronto no se filtren esquiroles, chairos o provocadores. Más vale tener ahí una identidad. Ah, miren, yo soy, yo vengo de, a mí me convocó tal. Ah, bueno, vente. Órale, bueno. Sí tratar de buscar una identidad con otro. Por lo menos tu vecino que te convocó. Oye, vecino, ya estoy aquí. Ah, bueno, vente, vecino. Vamos a marchar juntos. Oye, ¿quién es ese cuate? Es mi vecino, yo lo convoqué. Ah, ok. ¿Por qué? Porque van a provocarlos, porque van a, de pronto se me van a poner nerviosos y más vale tenernos, bueno, tener una identificación entre todos. Yo no voy a ir, por cierto. Dos, no lleves objetos peligrosos. No lleves objetos peligrosos. Es importante para que no den motivo. Si llegara a haber provocaciones, si llegara a haber algo y llegaron inclusive los cuerpos de seguridad, a detener provocadores y en esa, pues detengan a alguno de ustedes, pues de pronto pueden tener el hecho de que, ah, pues tú traes una navaja, tú traes y te detienen. Entonces, no, 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 no lleven cosas que los pueden involucrar maliciosamente. No, no, no tiene caso. Lleven una banderita blanca, una cosa con que cubrirse. Bueno, procura ir acompañado o unirte a algún grupo. Ya lo volví a decir, ¿por qué? Porque es importante estar identificados para que puedan también identificar aquellos que se van a filtrar para estar provocando. En caso de provocación, no te alteres, repliégate, denuncia al agresor y busca un lugar seguro. Pueden haber reventadores, existen, existen y los hemos llegado a ver. Lo que ocurrió, por ejemplo, cuando fue lo de Frena, allá en el campamento, cuando marcharon al Zócalo, cuando estuvieron ahí los del campamento México, cómo los fueron a provocar muchas veces. O sea, y los mismos youtubers que se hacen pasar como periodistas y ahí andan y son los primeros que están provocando. Lo vimos. Hubo hasta detenidos en aquel momento, ¿recuerdan? Seis, graba con tu celular y transmite en vivo. Es importante replicar, que se vea lo que está ocurriendo. Lo que verdaderamente ocurrió para que aquellos que intenten manipular la información, como el troll, no ocurra así, entonces, si es importante, mire, me está comiendo la mano, a lo mejor va a caer lana, uy, ojalá, de verdad me está comiendo la mano, ojalá, esa es una enfermedad. Bueno, no caer en provocaciones, replegarse, buscar un celular, ah, bueno, grabar con tu celular, perdón, y transmite en vivo. Es importante, es importante. Camina tranquilo y en paz. Manifestarte es tu derecho. Caminar, caminar, manifestarse, somos aquí, todos somos unidos y no pasa nada. Te recomendamos llevar gorra o sombrero y agua para evitar deshidratarte. Y para que no te salgas, y para que no te vayas a una tiendita y resulta que hay un grupo de estúpidos que se fueron de voluntad propia a estarlos insultando. A ver, aquí hay algo muy importante. Hay dos formas de que se genere la provocación. Uno, el Estado, que para demeritar esta marcha y decir que son unos violentos, manden personas infiltradas, primero para espantarlos, para romperla, para que se terminen dispersando y cosas así. Va a ser un poco difícil porque hoy en día las redes sociales es una gran protección. No es los años 68 donde llegaban las tanquetas militares y nadie veía y cuidado y la prensa sacaba algo. Ah, ya, ya las cosas han cambiado. Entonces, la represión es sistemática de otra forma. Pero sí existe un segundo punto. Aquellos que de pronto toman actitudes, principalmente los de Morena de la Ciudad de Mico, que están re locos, de pronto se lo toman de forma personal. Ah, vamos a ir a defender al jefe y la ciudad, a nuestro presidente. Como estas mesas que se ponían frente a Palacio. Y bueno, de verdad que hay unos que sí están muy, pero muy, muy, muy deschavetados y van de voluntad. Que esos son los que preocupan porque los que manda al Estado luego son policías, que visten de civiles y son sistemáticas, saben cómo hacerlo. Pero hay dos, tres loquitos que por propia voluntad van pensando en que le van a hacer un acto heroico a López Obrador y son los que pueden ser más peligrosos porque no miden, porque traen odio. Principalmente esto, esta palabra, traen odio y comienzan a agredir y comienzan a este baboso y no falta que les peguen. Entonces, por eso no hay que caer en esas provocaciones, hay que replegarse y todo el tiempo estar grabando. Entonces, marchen tranquilos, seguros, si están todos unidos, si se escucha una fuerza, también se genera la vibra y le miden. Son un chorro, cabrón. O sea, si yo lo insulto, se me viene toda esta desbandadota. Y por eso les digo, no se salgan, no se vayan a comprar un agua. No, consérvense en la marcha. ¡Márchense! ¡Consérvense en la marcha! Vayan ahí hasta que dé al final. Y terminando, replieguense a sus domicilios. No se queden a celebrar, no se queden... Ya se fueron todos y nomás se quedó un grupito de 20 y les van a caer los provocadores y me los agarran solos. No, terminando todo el mundo a replegarse, a hacer sus cosas, a celebrar que la sociedad pudo manifestarse y hacer un buen evento. Un buen evento que le envíe a López Obrador un mensaje muy claro. Seguimos revisando. Voy a ver si... A ver, permítanme, déjenme medio leer las fechas porque traigo... Oh, 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 permítanme, permítanme, déjenme abrirme. ¡Aguascalientes! Va a haber marcha en Aguascalientes, en Cancún, en Ciudad Juárez, en Chihuahua, en Guadalajara, en León, Mazatlán, Mérida, Monterrey, Puebla, Querétaro, Saltillo, San Luis Potosito, Luca, Veracruz, Jalapa, Villahermosa y hasta el momento he estado viendo más... Esténse pendientes porque se siguen confirmando más fechas. Hay el hashtag, lo pueden revisar. Yo estoy revisando con el hashtag a las calles 3 de abril, a las calles 3 de abril y, bueno, pues están ahí informando. Hay algunas organizaciones que tienen sus propias cuentas de redes sociales y están informando cómo está. Finalmente, de verdad, finalmente, no importa quién lo convoque a usted. Díganle, me convocó el troll, o sea, me digo el troll ve y participa. Así debe de ser. No, pues me convocó, vi a Adriana Dávila que hizo un video y me parece bien. Fíjense que Luis Berman lo está diciendo en sus canales. Fíjense que lo oí de una organización en la que está un amigo, un vecino, un familiar. De verdad que no importa quién lo convoque a usted. Lo importante es participar. No importa este celo a veces entre organizaciones. Porque una sola organización no haría nada. Nada. La fuerza es el pueblo. Al final de cuentas, quien convoque, vamos a salir. Hoy convocan unos. Mañana van a convocar otros. Pasado otros. Y a nadie se le atribuye el éxito de esto. Al único que se le puede atribuir, esa es la sociedad que participa. ¿Quién tiene el éxito en esto? Usted como ciudadano. Entonces, de pronto me preguntan, oye, pues yo no voy a participar, ¿por qué está la organización? Y se ponen mamones. A ver, dejemos los celos a un rato. A un lado. No importa quién te convoca. No importa quién ves convocando. No, es que se están colgando de nosotros, que la fregada llevamos. A ver, a ver, a ver. Pues tú solo no podrías hacer nada. Por más que te sientas muy fregón, necesitas de todos. De todas las organizaciones que están sumando. Y cada una tiene su valía. Si es cierto, a alguien se le ocurrió la idea. Sí, pero no por eso se puede apropiar la participación de todos. Porque entonces, si se trata de eso, pues que se quede solo y que marche solo. A ver si puede. No, necesitamos de todo. Unirnos como mexicanos. Y quitarnos los celos. Los protagonismos. No, yo soy la organización tal y yo soy el chinguetas. Yo convoqué. No, 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 no caigamos en eso. Y usted, deje toda esa basura afuera. Que se peleen ahí de repente entre las organizaciones que se ponen celosas. Usted vaya y participe. ¿Por qué? Porque somos una sociedad que ha estado pidiendo desde hace dos años y medio ya salir. Ya decirle a López Obrador ya basta. Decirle, oye, presidente, somos mexicanos que estuvimos guardados durante una pandemia porque nosotros sí la respetamos, no como tú. Pero afortunadamente la pandemia ha ha cambiado y hoy nos ha permitido ya salir a hacer nuestras actividades. Y todavía nos seguimos cuidando pero estamos vacunados y nosotros sí somos responsables y usamos cubrebocas y todo este tipo de cosas que hemos aprendido de la pandemia. Pero nos permite participar y ya nos permite salir y decirle a López Obrador aquí estamos los mexicanos que no estamos de acuerdo en cómo gobiernas. por eso vengo a participar. Tenemos dos años y medio esperando que se convoque. Algunos se han convocado como Frena pero las mujeres el 8 de marzo pero si usted no simpatiza con las ciudades de Frena y no es parte de este tema de las mujeres del 8 de marzo pues ahora viene esta opción del 3 de abril pero después va a haber otras y va a haber otras y otras porque va a ser en cascada como dice Adriana Dávila vamos a estar preparados porque van a apretar pero también va a haber una reacción del pueblo y hoy hay una marcha del 3 pero después va a haber otra marcha y va a haber otra marcha porque eso va a incentivar entre más participemos más van a decir otros oye pues hoy hay que hacer otra no y vamos a mandarle el mensaje y cuando salga Obrador a demeritar a insultar a menospreciar pues dice que marcharon entonces vamos a ver que se convoque nuevamente y que salgan todos porque además no olvidemos que la última convocatoria que tuvo López Obrador no juntaron ni 200 fue una vergüenza la defensa ahí en el Palacio Nacional que de verdad no juntaron ni 200 a menos que den dinero y todo y ya lo vamos a ver en su famoso acto este de ratificación de mandato porque solamente las ratas se ratifican y veremos de qué nivel es su fuerza por lo pronto yo soy de los que no piensan ir a ese ejercicio lo he venido diciendo creo en la revocación de mandato me gusta que en este país tengamos revocación de mandato pero la revocación de mandato para mí va a ser interesante cuando el pueblo la solicite cuando el pueblo vea que el dictador no va a manipular los resultados ni los va a aprovechar que realmente le vamos a dar una soba paxelarga en ese día si voy y voto no ahorita en este ejercicio de vanidad que solamente le sirve a él y que me hubiera gustado más que le compraban vacunas a los menores de edad porque por cierto la cofeprisa autorizó la vacunación para niños menores de 5 años en adelante desde hace un mes y se están haciendo pendejos perdón que lo diga así no hay dinero para vacunas pero sí para un ejercicio como este de la ratificación así que bueno pues ahí está la convocatoria a esta a este acto de verdad no hay que dejar de participar yo les deseo muy buena suerte yo estoy lejos de la ciudad de México no puedo en mi ciudad no va a haber hasta ahorita no ha habido si en mi ciudad se fuera a convocar pues seguramente participaría no me da tiempo de ir a la ciudad de México tengo un tema familiar pero también haremos lo que nosotros hacemos apoyarlos desde el desde este internet y si si me estás viendo tú que te apropias la convocatoria no pienso darte el crédito de la misma porque has sido grosera porque me has acusado de sensacionalista de falta de empatía de que yo solamente quiero hacer notas y y de pronto y de pronto te quieres apropiar de una marcha que pues al final de cuentas no es tuya es de la sociedad de México se te ocurrió la idea que bueno felicidades que bueno pero el crédito es para toda la sociedad que va a participar el crédito es para los que van a marchar el 3 de abril ese es el crédito real el crédito es para todos los que están convocando en este momento a todos y celebro celebro que se te haya ocurrido celebro que todos estén participando y voy a seguir impulsando para que participen el 3 porque tampoco por eso me voy a poner pues a estar en contra de la marcha no al contrario soy de los primeros que dicen sí sí hay que salir y manifestarnos y terminas y te vas López Obrador todos a marchar este 3 de abril soy su amigo Miguel Quintana nos vemos en un siguiente corte cuídense mucho los que van a participar y de verdad este último mensajito muchos han de haber dicho ¿y qué le pasó al troll? ahí les contaré pasando el 3 porque no quiero ensuciar esto antes pasando el 3 les cuento una anécdota que tuve con algunos de los líderes que están convocando esto cuídense mucho nos vemos en el siguiente video vámonos ¡Gracias!